Voy a ser muy breve, gracias, con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros. Si bien es cierto que necesitamos subir el nivel de las cosas en las que estamos aspirando como sociedad, también es cierto que volvemos al viejo problema de si hay dinero o no hay dinero. Bueno, porque se me hace a mí un mundo bizarro pensar que no quieren atender a las personas y que todo es negligencia y que todo es racismo y que todo es maldad. Hay una situación real. Ayer alguien viralizaba un video de la T1 del Seguro Social en Yucatán. Están decenas de personas sentadas, valga la redundancia, en sillas, esperando que haya una cama. No hay doctores. No hay enfermeras. Entonces, ¿cómo vestir un santo y desvestimos otro? ¿O estamos dispuestos a meterle mano al presupuesto de salud? ¿Estamos dispuestos a ser críticos y autocríticos en la política de salud que se ha llevado a cabo este año? En términos de las caravanas, sabemos que las caravanas de forma cualitativa es bueno porque llevan aparatos, medicina, hacia aquellos lugares en donde es imposible hacer una clínica. Pero no sé si se están contratando médicos para llevar médicos generales para que sirvan todo el año. La gente no se enferma de manera programada. Entonces, yo veo loable que estemos queriendo estos estadios de vida y estemos penalizando incluso la no atención. Pero hay un trasfondo más importante en donde debemos analizar y ojalá que el sistema de salud en el país mejore. Porque finalmente es un rubro que por siempre lo ha manejado la Federación y con algunos matices el Estado, pero que ahora, bueno, se hace un sistema de salud que se quiere hacer sólido. Este, pero pues está en vías de cuajarse, no hay todavía esa capacidad. Entonces, volvemos a ese debate, por así decirlo, en donde todos tienen la razón. No puede ni debe de permitirse y debe ser punible que se dé un trato de esa naturaleza criminal a quienes están a punto de dar a luz. Pero por otra parte, pues tenemos esa realidad que tenemos una incapacidad de atenderlas por parte del sistema de salud. Es cuanto, presidente.